Es casi imposible recordar a Robin Williams Sin que suenen esas palabras Son dos de sus secuencias más conocidas El actor norteamericano ha sido hallado muerto en su casa de San Francisco Tenía 63 años y llevaba años luchando contra la depresión, el alcohol y las drogas Las primeras hipótesis apuntan a que el intérprete del Club de los Poetas Muertos El indomable Will Hunting se ha quitado la vida San Francisco llora la muerte del que consideraba uno de sus símbolos El cuerpo sin vida del actor fue encontrado en su casa de tiburón En la bahía, frente a la ciudad donde vivía desde 1967 El primer informe policial apunta al suicidio por asfixia como probable causa de su fallecimiento Estoy impactada Lo amaba Amaba su sentido del humor Amaba su espontaneidad con su vida y con todo A la estrella que tiene en el Paseo de la Fama no paran de llegar flores Los homenajes se han multiplicado en las últimas horas Las fachadas y carteles de teatros y cines a lo largo y ancho de Estados Unidos Rinden su particular homenaje Y desde las redes sociales, La Casa Blanca, Steve Martin, uno de sus primeros compañeros en la comedia Kevin Spacey o Michael J. Fox, con quien grababa la última serie de televisión Ha mostrado sus condolencias El mundo ha perdido a una de sus grandes estrellas Entre tú a mucha gente durante décadas Pero si hay algo por lo que recordar a Robin Williams es por su capacidad para hacer reír Y por su larga lista interpretativa Dando vida a un locutor de radio Al niño que no quería crecer Al ama de casa bailona A un aventurero Al psicólogo en el indomable Wilhampton por el que llegó a lograr su único Oscar Y por supuesto Al profesor de literatura soñador que nos hizo a todos subirnos a los pupitres y a las mesas de la clase Para despedirle Gracias chicos